La lengua se adquiere, se anima al visitar 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 Eso te pone la cabeza mala. Eso te pone la cabeza mala. Eso te pone la cabeza mala. Mira, dice el moro que viene para arriba, mamá. Eso te pone la cabeza mala. Echa para arriba, le grito. Mira que tengo huevo ya. Eso te pone la cabeza mala. Eso te pone la cabeza mala. El morito armado, mira anda. Eso te pone la cabeza mala. Por en mi trozo, no viene esa rosa después, después. Eso te pone la cabeza mala. Para gozar los abrazos, dice así. Eso te pone la cabeza mala. Eso te pone la cabeza mala. Eso te pone la cabeza mala. El mundo de viejo, la mano en la cabeza. Eso te pone la cabeza mala. Y cuando el mundo de viejo, la mano en la cabeza. Eso te pone la cabeza mala. Es que eso me pone. ¿Eso te pone la cabeza mala. ¿Oye? Es que eso te pone. Eso te pone la cabeza mala. Or Mov missions y para unarespect AÁZORA. Eso le pone la cabeza mala. Eso te pone, eso te pone, no me quedo con cerveza 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 No me quedo con cerveza